Registrando la entrada, cuando amanece, sudor en mi frente, mis manos tiemblan Construyendo sueños sobre un lecho de arenas movedizas Las esperanzas se desvanecen con el movimiento de una mano Día tras día esforzándome con todo lo que tengo Persiguiendo un espejismo, dando mi mejor disparo Cuanto más trabajo, más profundo me hundo, ¿es esto inútil? Empiezo a pensar Dicen que el trabajo duro se paga al final Pero aquí estoy, ni siquiera puedo fingir, no solo dinero, sino tiempo y mi alma Sintiéndome vacío, este viaje se lleva todo Cada amanece, me levanto con un grito silencioso Persiguiendo la luz del sol, persiguiendo el sueño Pero las sombras se ciernen al final del día Susurros de duda, llevándome por mal camino Así que seguiré trabajando, seguiré fingiendo Que esta historia tiene un final feliz Pero en el fondo sé, es solo un símbolo Un ciclo de esperanza eternamente roto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!